Y bueno, en ese momento estamos sobre la calle Hermenegildo Galeana, hubo un pequeño cambio ahí de ruta, así que para la gente que está esperando la imagen de Jesús de Nazaret por las calles principales, sobre la avenida Juan Álvarez, hubo un cambio de ruta, así que bueno, se va a seguir aquí sobre la calle Galeana, la calle que va a dar a la sierra para que las personas salgan de su domicilio y puedan acompañar esta procesión, ¿verdad?, de este Jueves Santo, dirigiéndose a la Parroquia de Santa María de la Asunción. ¡Gracias! ¡Gracias!